raíz quinta de menos 480 como acá este número o sea el radical es impar significa que este menos que está adentro puede salir afuera de esta forma y solamente va a quedar acá la raíz quinta solo del número o sea solo del 480 para simplificar esta raíz quinta primero tenemos que descomponer al número que está adentro o sea el 480 primero vamos a ir viendo si tiene mitad y si es que tiene mitad vamos a sacar mitad hasta donde ya no se pueda para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par o sea o en 0 o en 2 o en 4 o en 6 o en 8 así que si tiene mitad así que entre 2 480 entre 2 sale 240 sigue con mitad así que la mitad 120 otra vez la mitad siempre dividiendo entre 2 otra vez la mitad 30 así hasta donde ya no tenga otra vez mitad 15 15 ya no tiene mitad tendrá tercia si porque 15 dividido entre 3 sale exacto 5 5 ya no tiene tercia tendrá quinta si porque 5 entre 5 queda 1 ya quedó 1 entonces así que como quedaría por acá bajamos la raíz quinta como dice acá 5 tenemos que agrupar de 5 en 5 pero que sean números iguales a ver hasta acá están los 5 números iguales ¿verdad? ¿qué número entonces? el 2 acá el 2 ¿cuántas veces aparece ese 2 acá en la marquita? 1, 2, 3, 4, 5 ¿verdad? y 5 acá en el exponente otra raíz quinta para los que sobraron el 3 y el 5 y los que sobran siempre se multiplican 3 por 5 15 siempre que el exponente sea igual que el radical se eliminan o sea se va con todo y raíz entonces ¿qué quedaría? solamente quedaría el que está dentro o sea el número 2 y baja el que le acompaña que es la raíz quinta de 15 listo no olvides comentarme cuál es tu curso favorito pero